Hola, bienvenidos, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. Hoy vamos a hacer adornos navideños con cartón, así que si quieres verlo no te pierdas este vídeo. Para este trabajo voy a usar un trozo de cartón pluma, pero puedes utilizar cualquier tipo de cartón que tengas por casa. He cogido una hoja de papel, la he doblado por la mitad y he pintado media silueta de la bola que quiero hacer. Con un bolígrafo voy a ir recalcando la silueta, como veis, solamente he pintado la mitad y he doblado la hoja por la mitad para que de esta forma me salgan las dos mitades completamente iguales. Y ahora la voy a recortar para poder traspasarla al cartón. Pongo la silueta de papel sobre el cartón y con un lápiz o con un bolígrafo voy a ir marcando la silueta para recortarla. Voy a hacer dos bolas, así que voy a marcar dos veces esta silueta de papel. Para este trabajo os puede servir cualquier tipo de cartón, pero que sea duro. A mano alzada voy a dibujar los colgadores de la parte de arriba de la bola. Con un cúter voy a recortar las dos siluetas. Ya tengo las siluetas recortadas y ahora para darle más fuerza al cartón voy a recubrirlo con papel de cocina y pegamento para decoupage. Voy a ir pegando los trocitos de papel con el pegamento y voy a ir cubriendo las dos siluetas con este papel. De esta forma vamos a endurecer el cartón. También puedes utilizar trocitos de papel de revista o papel de la parte de atrás de las servilletas. Ya se ha secado el papel con el que hemos recubierto las siluetas y ahora vamos a pintarlas con gesso blanco. Ya se ha secado el gesso y ahora vamos a hacer decoupage con el pegamento mate de American Decor. Para la decoración he elegido esta lámina, bueno es un trozo de lámina de papel de arroz que es el trineo de Santa Claus. Este papel de arroz, al ser más grueso que las servilletas, se pega de manera diferente. Aplicamos el pegamento sobre la silueta de cartón y ponemos encima el papel de arroz. Después con el pincel vamos a ir acomodándolo y aplicando un poquito más de pegamento por encima del papel. Una vez pegado este papel de arroz, vamos a dejar secar el decoupage. Ya se ha secado el decoupage y ahora vamos a utilizar la pasta de textura en color blanco para crear un relieve de nieve. Vamos a aplicarla con una esponjita para crear textura. Así vamos a simular que hay nieve alrededor del trineo. Voy a hacer primero la parte de delante de las bolas y después voy a hacer la parte de detrás. Porque como tengo que dejarla secar, no quiero que se me estropee. Así que primero haré la parte de delante. Pero eso sí, para el siguiente paso no vamos a dejar que la pasta de textura se seque. Sino que a continuación vamos con el segundo paso. Con el polvo de brillantina Glamour Dush de American Deco Art voy a espolvorear por encima de la pasta de textura. Este polvo de brillantina se pega muy bien sobre la pasta de textura. Pero si no tienes este producto, puedes utilizar purpurina de lo más finita que encuentres. Con traba finita mucho mejor. Espolvoreamos bien toda la pasta de textura y vamos a dejarla secar. Después haremos la parte de atrás de la silueta. Ya se ha secado la parte de delante y ahora vamos a hacer la parte de detrás. Echamos la purpurina sobre la pasta de textura y la dejamos secar. Una vez seca la pasta de textura voy a poner un poquito de decoración. La voy a pegar con silicona caliente. Para rematar la decoración voy a poner unos lazos rojos en la parte de arriba. Y con hilo de color plata he hecho un colgador para poder colgarlo en la parte de arriba del árbol o donde queramos. Y ya tenemos nuestro trabajo terminado. Un trabajo súper fácil y precioso. En fin, si te ha gustado déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. También te invito a visitar mis nuevos canales que tienen los enlaces arriba en la esquinita de tu pantalla. Y ya nada más me despido, un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.